Bienvenidos al compacto de Curicó unido en el corazón de lo que fue el encuentro disputado el domingo 27 de abril entre el Curicuri y San Luis de Quillota Curicó unido buscaba mantenerse en el primer lugar de la tabla de posiciones y lo conseguiría arbitraje de Roberto Tobar ahí veíamos a Lucho Vázquez el capitán de Curicó unido vamos al compacto del partido lanzamiento de esquina al Mariachi Núñez Juan Carlos Muñoz, Rodrigo Riquelme va a aparecer Leónel Romero pasó cerquita ese remate de Leo Romero una de las grandes figuras del partido disputado bajo la lluvia en la granja otro lanzamiento de esquina subía Juan Carlos Muñoz en busca del cabezazo el mismo Muñoz que conecta pasó cerquita también el remate del sobrino de Jorge Toro el mundialista chileno del 62 acá tenemos una para los Quillotanos se acomoda el derechazo nada pasa le pegaba a Segala contiene Lucho Vázquez en doble instancia otra pelota detenida lanzamiento de esquina ahí bastante complicado logra cabecear nuevamente Juan Carlos Muñoz pero esta vez controla traverso llega el gol Curicano lanzamiento desde la derecha cabezazo de Riquelme luego de la conexión de tiro libre de José Mardones lo grita con todo el paraguas Riquelme era el 1 a 0 para Curicó Unido celebra la hinchada curicana bengalas que se encienden Curicó Unido que abría la cuenta con ese cabezazo de un hombre que venía reapareciendo después de un par de fechas suspendido libre de Mardones cabezazo en las alturas de Riquelme le gana Felipe Salinas que incluso se gira golazo de Curicó muy similar al gol de Curicó Unido frente a Iquique también del paraguayo Riquelme Curicó Unido que ganaba 1 a 0 era el minuto 17 del primer tiempo el gol del Guaraní explota en la granja 1 a 0 ganaba Curicó Unido vamos a lo que sigue otra vez el Leo Romero tras asistencia de Servín se le vea muy alta al Leo Romero de gran partido miren a Sergio Moreno como controla como genera esta jugada va a picar Moreno la tiene Sepúlveda le da la pausa necesaria para que pique Sergio Moreno que gana en velocidad a las espaldas de los defensores Moreno, 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 Moreno excelente jugada del gran jugador de Curicó Unido al volante central Sergio Moreno otra para Curicó el cabezazo lo buscaba el paraguayo Rodrigo Riquelme las pelotas detenidas fueron claves en el primer tiempo Curicó claro dominador de las acciones como hemos visto en el compacto San Luis nos acercó otra vez llega Moreno en área chica Moreno va a conectar por poco no puede gran centro de Sepúlveda Moreno que no puede controlar no puede finiquitar aquella jugada seguía ganando 1 a 0 Curicó cabezazo del mariachi llega Sepúlveda eso fue mano no cobrada por Tobar vamos a ver reiterada la jugada el árbitro dijo no no fue mano no fue intencional por lo menos siga nomás dice el juez del partido tranquilidad juega abajo vemos reiterada la jugada el cabezazo acá vemos como conecta Sepúlveda y hay mano hay mano el brazo está a un costado la intención es lo que se podría cuestionar un poco pues el brazo estaba extendido abajo la pelota toma contacto con el brazo mismo que está algo abierto ahí vemos el contacto sector izquierdo si yo fuese árbitro cobro el penal Tobar el juez de este partido no lo cobró todo seguía 1 a 0 a favor de Curicó una para San Luis se aproximan los canarios tibia aproximación ni siquiera tibia bastante fría como la tarde en la granja donde la lluvia no alejó a los hinchas de Curicó unido acá comienza a tocar Curicó unido en medio terreno la tiene Romero el Pato Araya ese es Briseño el motorcito de Curicó otra vez se va a la derecha para el Leo Romero Briseño abre para José Mardones por la derecha toca toca Curicó Mardones que se atreve acelera un poquito el negro Mardones para allá para acá se mete al corazón del área va a sacar al centro atrás la pelota queda picando a la entrada del cuadrado del área que golazo de Curicó Iván Sepúlveda que lo dedica tal como Riquelme otro jugador que venías apareciendo después de un par de fechas de suspensión por Cartolina Roja golazo de Curicó celebra la hinchada Curicán el albirrojo con paraguas al viento incluso era el 2 a 0 para Curicó minuto 44 del primer tiempo excelente como se gesta la jugada de Curicó unido con tranquilidad Mardones por la derecha es el hombre que acelera va a meterse al área el centro atrás y ahí al ingreso del rectángulo más bien del área defendida por Traverso Iván Sepúlveda que decreta el 2 a 0 para Curicó unido tranquilizador resultado este gol es el gol número 900 de Curicó unido en partidos profesionales desde 1973 hasta 2008 este es el gol 900 lo gritó Sepúlveda y la estadística gentileza de Leo Salazar y su producción Pídeme la Luna termina el primer tiempo 2 a 0 Curicó unido ganado en la granja aplausos para los curicanos la hinchada que celebra la lluvia no opacó la presencia de curicanos en el estadio lluvia por momentos hasta torrencial en la granja los cánticos no se opacaron Curicó seguiría celebrando este es vivencio Servín le pega suavecito las manos del portero Traverso Servín desde Marzo que no hace un gol pero es un hombre muy importante en ofensiva ingresó Zamudio que le pega el bote que trataba de engañar a Lucho Vázquez nada pasa el portero curicano que sigue con la valla en celo reiterado ese pique como acelera la pelota Lucho Vázquez con su gran reflejo que logra concretar hablamos de la importancia de Servín ese que pivotea Servín para Sergio Moreno lo va a meter al corazón del área Moreno que le aparece Leonel Romero de gran partido quizás el mejor de Leo Romero en Curicó para decretar el 3 a 0 a favor del Curi gran jugada en ofensiva de Curicó unido nuevamente Sergio Moreno apareciendo en labores de ofensiva vemos a Servín otra vez Moreno que en este partido jugó por la derecha el centro y Leonel Romero que anticipa a Traverso para decretar el 3 a 0 a favor del equipo de Marcoleta que sigue en lo alto de la tabla de posiciones sigue primero Curicó unido y recordemos este domingo hay un gran encuentro frente a Unión Calera chocan dos equipos que están arriba encumbrados en la parte alta de la tabla Leonel Romero José Mardones que se saludan buena dupla también que se encontraron en este partido donde volaron plumas en la granja los canarios no pudieron frente al Curi otra vez el Leo Romero contiene el portero Cristian Traverso Leonel Romero que avisaba este es el paraguas Servín que avisa por la banda izquierda se saca un jugador saca el centro contiene esta vez Traverso abandona bajo los aplausos Leo Romero ingresa Héctor Ariel Patiño vemos otra pelota detenida para los Quillotanos ahí la búsqueda el paraguayo Fernández nada pasa otra para San Luis al centro quien va a cabecear el paraguayo Fernández nada pasa tibias intenciones al final del partido vendría alguna aproximación con más riesgo para Curicó Sergio Moreno gran pelotazo para Iván Sepúlveda Traverso queda tirado en el piso Sepúlveda va a sacar el centro hay un curicano para conectar aparecía Patiño pero alcanza a despejar Arón Muñoz casi en la raya luz artificial ya en la granja había ingresado Joaquín Ábrigo que debutó en este torneo 2008 ingresa también Jonathan Varas abandona Patiño Joaquín Ábrigo había ingresado en el segundo tiempo por el Mariachi Núñez otra vez el paraguayo Fernández que gana una clara ya para los Quillotanos Lucho Vázquez que se enoja Pablo Operos quien la mete en el área que encabecea ustedes lo saben palo esta vez palo del paraguas Fernández la más clara para San Luis de Quillota este cabezazo que se estrelló en el poste izquierdo de Lucho Vázquez que igualmente llegaba a cubrir aquel sector las últimas ocasiones ya para el Curi Jonathan Varas que engancha Jonathan Varas segunda y tercera Patiño 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 nada pasa Héctor Ariel Patiño que no puede concretar aquella jugada la última ya para San Luis Pablo Pérez que le pega Lucho Vázquez que controla nada pasa Curicó mantendría el 3 a 0 persistente lluvia en la granja los curicanos mojaron la camiseta en el tablón los jugadores también lo hicieron en la cancha pitazo final de el árbitro Roberto Tobar y el equipo de Marcoleta que sigue en lo alto de la tabla de posiciones ganó Curicó holgado triunfo en la granja incluyendo el gol 900 Curicó unido ganó 3 a 0 pudieron ser incluso más goles pero los 3 puntos se quedan en este recinto donde Curicó está demostrando ser sólido gran actuación de Curicó que ahora espera a Unión Calera en el principal centro deportivo de Curicó